8.27 minutos de la mañana, 8.27 Ingrid, hablemos de las denuncias que también recibimos de la comunidad, esta vez en el barrio El Progreso, nuevamente el tema del alumbrado, pero también el tema de las vías, ¿qué ha pasado, qué está pasando allá? Claro que sí, Laura, pues hablamos precisamente con la expresidenta del barrio, que es Doña Rosa, y nos habla de esa calle 23A número 18, que desafortunadamente le dañaron las bombillas hace más de cuatro años, pero también la bombilla de la caseta. Ella pide que por favor les colaboren, porque ya han pasado papeles a las diferentes empresas, como Energuaviare, o también a obras públicas municipales, y no les han dicho absolutamente nada, y esto es lo que nos cuentan a través de Marandúa Noticias. Muy buenas tardes, siquiera que estén aquí hoy presente Marandúa, lo que nunca se hizo en cuatro años, porque no sabía de qué, pues poner a quién ponerle la queja, porque es que sinceramente aquí vinieron y nos dañaron las calles, así quedaron dañadas. Aquí, como usted ve, esto estaba en Aboquín, y dañaron todo el Aboquín. No tenemos alumbrado público y siempre nos cobran, y no tenemos alumbrado público, y esto es un problema por la noche, porque esto es mucha inseguridad y mucha oscuridad. Bueno, la señora Rosa también nos envía un video de cómo se ve el barrio de noche, y la inseguridad que en algunos casos se ha llegado a presentar ahí, en el barrio El Progreso. Doña Rosa, usted estando como presidenta, presentó la queja, ¿a quién y cuánto hace? Uy, yo la, hace cuatro años presenté la queja allá en, ay, ¿cómo es que se llama eso? Servicios Públicos allá en De La Luz. Yo inclusive tenía unos residuos, pero ahorita si no sé a dónde están los residuos, o sea, lo que me mandaron de, me mandaron a Obras Públicas, allá que llevara. Yo llevé papeles con derecho de petición, nunca me hicieron caso, nunca, nunca, nunca. Tan solo una vez que vino aquí un diputado, ahorita no me acuerdo quién es que votáramos por él, y él nos ponía una bombilla. Nos puso la bombilla y duró como una hora y eso se dañó, y así estamos. Estamos sin luz y nosotros necesitamos luz porque para eso nosotros, todos los habitantes de aquí de San José del Gaviere, pagamos luz. ¿Y a dónde está la luz? ¿Ustedes, Doña Rosa, qué le pide al gobierno departamental y municipal? Pues a ver si nos hacen el favor y nos ayudan con el arombrado público y mantener estas vías bien, porque es que nosotros nunca nos han ayudado aquí, nos tienen muy abandonados. Este es el peor barrio que hay aquí en San José, es este. Muchas gracias por su mala duda y estar contando lo que pasa en su comunidad. Ah, bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. Dios los bendiga. Bueno, pues espera que precisamente en el Guaviare, como tal, y Obras Públicas Municipales, pues lleguen hasta allí, hasta esta parte de la calle 23A con Carrera 18, para que les puedan solucionar este inconveniente. Muy bien, ahí está.